Ahora en Lenis García Opiniones vamos a enseñarles cómo votar. Y para eso está con nosotros Joel Lantigua, director de elecciones de la Junta Central Electoral. Me toca a mí primero votar. Veamos, ¿cómo voto? Tengo muchas dudas o las dudas que tiene nuestro público y que nos ha manifestado y queremos hoy aclararles para que la gente sepa cómo votar de manera correcta este próximo domingo. Mira, es simple. Lo primero es que el elector debe ir en la mañana o en la tarde, en la jornada que inicia a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, el horario de votación. La persona irá con su documento de identidad electoral con su cédula al colegio que le corresponde votar. Si acaso no conoce, no se acuerda de su colegio, en la parte de atrás de la cédula está el número del colegio y el lugar donde se encuentra el colegio. Y también está en la página de internet de la Junta, al cual puede ingresar y consultarse, que es www.jc.do. Entonces, cuando llegues a tu colegio, va a hacer el procedimiento de entregar tu cédula, pondrá el dedo... El proceso tradicional. Tradicional. Hace su fila. Claro, hace su fila. Para que la persona crean que también se automatizaron las filas. Tiene que hacer su fila. Pero déjenme decirte, el proceso es rápido de votación. Los últimos procesos que hemos tenido son bastante rápidos. Le irá, como tú dices, hará su fila. Y entonces, cuando le toque el turno, pondrán su cédula en la unidad de registro de concurrente. Eso traerá la información de tu cédula. Pondrá el dedo y validará que esa es la huella de la persona física que está ahí, que se corresponde con la huella que está almacenada en ese dispositivo. Tan pronto se registra, entonces te entregarán tres boletas. El presidente del colegio entregará tres boletas, la cual debe asegurarse cada elector que esté debidamente sellada y firmada. Que tenga el sello en la parte de atrás y la firma del presidente. Y pasa al podio, que es este dispositivo donde la persona marcará con una cruz, como ya hemos dicho, el candidato o candidata de su preferencia, o bien el partido de su preferencia. Y después que marque, entonces dobla la boleta en cuatro. Eso es importante. Dobla la boleta en cuatro. Necesariamente tiene que ser en cuatro. Bueno, puede ser más, pero lo que pasa es que en cuatro queda de un lado, siempre queda la firma y el sello del colegio. Y permite identificar que está debidamente legitimada, como es el término que establece la ley para esos casos. Vamos a ver, sería entonces... Entonces, toma las tres boletas ya dobladas. Me falta una. Normalmente el podio está un poquito más retirado de donde están las urnas. Y tan pronto el lector ya termina, que las doblas, viene en el podio y deposita la boleta A en la urna A, la boleta B en la urna B, y la boleta C en la urna C. No tiene mucha ciencia. Realmente es muy fácil. Si ya con eso está cumplido, vuelve a la mesa, le entregarán su cédula y ya se retira hacia su hogar habiendo ejercido el derecho al borde.